Si te quieres hablarme, si te quieres buscarme, aquí estoy Y te estamos esperando, un minuto se amarga, ¿qué quieres? Por las noches extrañas, por el día no tengo más en qué pensar Este vino viral, solo encuentro que te amo más Todo mi amor, te lo entregué, por eso muero sin ti, así no puedo seguir Todo mi amor, te lo entregué, por eso muero sin ti, así no puedo seguir Todo mi amor, te lo entregué, por eso muero sin ti Todo mi amor, te lo entregué, por eso muero sin ti Todo mi amor, te lo entregué, por eso muero sin ti He querido olvidar y sorrir, y no vamos más Todo mi amor, que lo entregué, por eso quiero sin ti, así no puedo seguir Todo mi amor, que lo entregué, por eso quiero sin ti, así no puedo seguir Todo mi amor, me dejan bien, así no quiero Todo mi amor, que lo entregué